Evidentemente, nosotros hoy día hemos concurrido a acompañar a la delegada en este recorrido por distintos locales comerciales de acá, de la ciudad de Valparaíso y recalcar siempre que a los consumidores compren en locales comerciales que están establecidos para que puedan ejercer no solamente las garantías sino también sus derechos. Y ahí como CERNAC estamos disponibles para poder recibir sus reclamos, sus denuncias, frente a situaciones donde consideren que sus derechos han sido vulnerados. El llamado hoy día es a comprar en el comercio local establecido, no solamente los útiles escolares, también estamos en las compras de los uniformes, el poder preferir el comercio local también favorece a poder mantener los empleos que se generan formalmente en la economía local. Por lo tanto, el llamado aquí es en el fondo a poder comprar productos en el comercio establecido formalmente, van a tener respeto de sus garantías pero además van a favorecer que las economías locales se desarrollen. Bueno, sí, más que nada estábamos dándole un vistazo a cómo funciona nuestro negocio, una de las librerías más antiguas de acá de la comuna, si no es una de las más antiguas, la más antiguas no lo sé. Estamos revisando cómo se opera, digamos, el tema de las listas escolares, la gente que viene a comprar su lista de útiles, estamos mostrando más o menos un resumen de lo que vendemos, de los productos, etcétera, etcétera. Por la garantía que uno tiene después de devolver, como en el caso mío yo vengo a devolver algo que compré ayer, que lo compré equivocado y uno tiene la confianza de que aquí no van a poner problemas y por la calidad de los productos también. Claro, pareciera que de repente es un poquito más barato el comercio, digamos, ambulante, pero aquí es donde se habla. No tanto, porque aquí hay precios de, no sé, pues yo compré cuadernos de 1.100 pesos que considero que es un precio barato con doble espiral, entonces, y hay más variedad también, entonces uno puede, si no le gusta otra cosa, compra otra.